Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty World War 2 Bienvenidos a este top 5 mejores armas de este Call of Duty, el cual hace poquito Sony anunció de que iba a ser totalmente gratuito para Playstation Plus Así que si no tenéis Playstation Plus en vuestra Playstation 4, adquiridlo ya, ¿por qué? Porque vais a tener este mes de junio Call of Duty World War 2 totalmente gratuito Con su online, con su zombie y por supuesto con su campaña, chicos, recomendado al 100%, tenedlo Así que bueno, vamos a pasar a este top 5 mejores armas que yo creo que es buen lugar para que todo el mundo que haya adquirido este juego totalmente gratuito Sepa de cómo va este juego, qué armas son buenas, qué armas son malas Y ya chicos, comenzamos, ya Bueno chicos, antes de empezar con este top 5 mejores armas de Call of Duty World War 2, quiero deciros unas cositas, chavales Tened en cuenta que este Call of Duty está ambientado en la segunda guerra mundial Muchas de las armas son semi-automáticas, otras son de cierre rojo y otras son algunas automáticas Es decir, lo que hay que tener muy en cuenta es que hay armas que son una auténtica shit Otras que, bueno, se han inventado, por así decirlo, o han cogido de algún modelo, de una pieza de otro modelo Y las han unido y han creado una nueva arma, que a lo mejor no existía en esa segunda guerra mundial Pero no pasa nada, chicos En este top 5 mejores armas, he puesto las mejores armas que hay en el juego Sin lugar a dudas, no hay nada que decir Y obviamente cuesta un poquito usarlas, alguna que ella, ¿vale? Así que, bueno, chavales, en este top 5 mejores armas Empezamos con este top 5, este número 5 Madre mía, que de 5 hay por aquí, por Dios Empezamos con este SVT, ¿vale? Un fusil de asalto, en este caso es semi-automático O sea, va bala a bala Tiene un daño muy top, muy alto Mata de dos balas A largas distancias, media distancia Y si le das en la cabeza, creo que mata de un tiro Pero siempre intenta darle dos tiros porque el enemigo va a morir, ¿vale? Cuesta con un cagador de simplemente 10 balas Sí, chicos, 10 balas 10 balas no da para tanto Porque, bueno, si te vienen varias personas a la vez Te pueden hacer un lío Pero, ya te digo Si tienes buena previsión, buena puntería Con 10 balas te puedes hacer una triple kill Como... bastante fácil Es más, me lo he hecho yo en un directo de Call of Duty World War 2 Me la hice, ¿vale? Perfectísimamente Como decía Un fusil semi-automático, chicos La... Bueno, la cadencia que tiene Tampoco es que sea muy elevada Pero, eso sí El daño tan bestia que tiene es brutal Por eso, en este caso Le he puesto, para mí Este podio, este puesto, perdón Número 5 Que yo creo que se lo merece bastante Y, bueno, vamos a pasar a ese top número 4 En la posición número 4, chicos Pasamos a un subfusil Sumamente conocido En la Segunda Guerra Mundial Sumamente conocido En todos los juegos bélicos Ambientados en la Segunda Guerra Mundial Estamos hablando de la MP40 ¿Vale? Es un fusil totalmente automático Y, por cierto, de origen alemán Así como pequeño dato ¿Vale? Pues Se pone... Se coloca en este número 4 Es decir Que... Pensaba que esta MP40 Iba a ser como la de Call of Duty War at War La cual... Bueno, pues Toda la MP40 Era la mejor arma de Call of Duty War at War Pero en este caso no, chicos En este caso cambia un montonazo Y, bueno Pues parece ser Que... Bueno, de momento Buena posición, la verdad En ese número 4 Cuenta con un cargador de 30 malas Como he dicho Totalmente automático Y, por supuesto Una cadencia Que... Debe mejorar un poco Pero no creo que vaya a mejorar Porque no creo que vaya a meterle Más actualizaciones A este juego ¿Vale? Pero bueno Podéis ponerle cargador ampliado Podéis ponerle silenciador Ponéis ponerle Punto rojo Podéis ponerle bastantes cosas Sinceramente Más cadencia Si queréis Empuñadura Desenfundado Cañón largo O para que dispare Mejor de la cadera Yo he de decir Que con estas 30 malas Yo creo que van bastante bien Algunas veces que otras Hombre, si te metes mucho En tema de respawn O si quieres coger El simple respawn Te recomiendo que le pongas Un cargador ampliado Porque con 30 malas Vas a matar bien poquito Porque el daño de este arma La verdad que es sumamente bajito ¿Vale? He de decir Que es sumamente bajito Pero lo bueno de este arma Es que es muy bien Se controla muy, muy bien Y no hace falta ponerle Tantas cosas como Puñadura y tal ¿Vale? Porque Puedes controlar Perfectamente Ese reto ¿Vale chavales? Así que bueno Vamos a pasar a la medalla de bronce Y vamos a pasar a ese top Número 3 ¡Ya! Bueno chicos Estamos en la medalla de bronce Estamos Bastante top chicos En el número 3 Se lleva Otro subfusil Es decir Que en este juego Los subfusiles No es que sean Los mejores del mundo Dejan bastante que asear Se utilizan mucho más Los fusiles de asalto En este caso O ametridad ligera Lo que pasa es que La ametridad ligera No creo que pueda hacerle frente También a un fusil de asalto ¿Vale? Por eso no los he puesto Tampoco en el En el top 5 mejores armas En este caso chicos La PPSH ¿Vale? Su fusil totalmente automático De origen ruso Si queréis O soviético Como queréis llamarlo Y bueno Pues ya sabéis que este arma Cuenta siempre con un cargador En este caso Le ponen un cargador Un poco más altito Que el de la MP40 Creo que son 40 balas Si no me equivoco Y después Puedes poner un cargador de tambor Que se coloca en Buah No sé ni cuenta Creo que eran 80 balas Creo que duplicaban las balas No sé No recuerdo muy bien La verdad Pero bueno ¿Por qué este arma Me gusta tanto Y por eso le he puesto Para mí Se pone en este lugar En el puesto número 3 ¿Vale? Por varias cosas La primera La bala Tiene muchas balas La segunda Tiene un daño más alto Que la MP40 Perdón Madre mía Como me trajo ¿Vale? Y eso es decir Que me sorprendo bastante Y por supuesto El retroceso que tiene Al ser una PPSH Que por ejemplo También tiene mucho más cadencia Que la MP40 Las balas van a salir Más rápido del cañón ¿Vale? Y eso es decir Que me gusta mucho Aparte también Es un arma En la cual se ha utilizado Mucho en competitivo Era una de las armas Que más se usaba en competitivo Por el hecho del daño Que tenía ¿Vale? En comparación A otro subfusil Y nada chicos Nada más que hablar De sobre este arma Recomendada Usarla Usarla muchísimo Porque va bastante Bastante bien Y por supuesto Nos vamos Cane de plata ¿Quién será? Bueno chicos Medalla De plata Para fusil de asalto Llamado VAR Si Estaréis diciendo Pero ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Vale chavales Fusil de asalto Chavales Totalmente automático Americana ¿Vale? Este arma es de origen Americano Y cuenta con un cargador De 20 balas Aumentable Hasta 10 balas más ¿Es recomendable Ponerle 10 balas más A lavar? No Ya os lo digo De verdad No hace falta Ponerle 10 balas más Porque va bien La verdad Chavales ¿Por qué he puesto Este arma? Vale Por varias cosas También Sinceramente La primera El arma Va muy muy bien ¿Vale? Es muy cómoda De utilizar No tiene apenas retroceso La mina metálica Va muy bien La verdad Y tienen daño Muy alto Una cosa Que he de decir Que va Muy bien Y los fusiles De asalto Y es decir Que este arma Al principio De los juegos Todo el mundo Utilizaba lavar Porque Era el arma Más chetada Del juego Era el arma Que estaba Muy OP Y tuvieron que A las dos autorizaciones Más o menos Por ahí Tuvieron que meterle Un parche a este arma Para bajarle el daño Porque todo el mundo Utilizaba Este arma Este arma Se usaba también En competitivos Muy pocos jugadores Usaban este arma Porque Claro Son 20 balas La movilidad Entre comillas No era tan buena Pero se puede utilizar bien ¿Sabes? Y claro Al ser competitivos Tienes que jugar Más a saco Más allá del punto caliente ¿Sabes? Menos en busca de truque Tienes que ir más calmado Pues por eso Chavales He puesto Esta bar En el top Número 2 Porque yo creo Que se lo merece Y aún así Han bajado De Le han bajado El daño Y aún así Pega muy Muy fuerte Chicos Así que bueno Vamos a pasar Ya por último A esa medalla De oro Por supuesto Que ¿Quién será? Bueno chicos La medalla De oro La medalla De gold En este Top Uno Mejor Arma De Kaoddy World War 2 Se la lleva Un fusil De asalto De origen Alemán Totalmente Automático Madre mía Como estoy Que me trabo Todo Llamado STG 44 Si chavales Este arma Es la mejor Arma De Kaoddy World War 2 Está comprobado Está visto Todo el mundo Utilizaba este arma En el competitivo Este arma Es totalmente Polivalente Va para Para mapas Pequeños Para mapas De verdad Mapas pequeños Mapas grandes Mapas medianos Es una auténtica Locura Madre mía Como me estoy Trobando hoy Chicos Bueno Cuenta con un cargador De 30 balas Aumentable Creo que Si no me equivoco A 45 Nada recomendable Ponerle el cargador Porque este arma Con esas 30 balas Te puede hacer un 8 Muy fácil ¿Vale? Como he dicho La distancia La cadencia Y Es que Una cadencia Muy buena La verdad Para hacer un fusil de salto Una distancia Que bueno Al ser fusil de salto Tiene muy buena distancia De cadera Va súper bien Por si te metes en callejones O sitios estrechos O Mapas pequeños Por decirlo Chitmen 1944 Por ejemplo Y bueno También tiene Bueno El tema del retroceso Va muy bien Lo malo que tiene Es la mira metálica Esa que tiene Que Es un poco Incómoda Es decirlo Un poco Incómoda Pero te puedes acostumbrar Yo siempre Opino Que deberéis de ponerle Lo que viene siendo Una mira de punto rojo Que va súper bien Después podéis ponerle Empuñadura O desenfundador Más recomendado Desenfundador Porque No tiene apenas Retroceso Este arma Y va súper bien Así que nada chicos Yo espero que os haya gustado Yo espero que lo hayáis Pasado muy bien En este top 5 Mejores armas De Call of Duty World War 2 Chicos Si sois nuevos En Call of Duty World War 2 Ves este vídeo Porque os voy a ayudar Bastante Por supuesto Si eres nuevo en el canal No olvides suscribirte Dale al botón de suscribirte Porque es totalmente gratuito Un like Se agradece muchísimo Y ya si compartes este vídeo A tus amigos A tus grupos de Whatsapp En tus redes sociales Es increíble Y por cierto Hablando de redes sociales Os digo que mis redes sociales Están abajo en la descripción Ruben O-W-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L